¿Qué placer saludarlos en este espacio que tenemos cita cada semana para hablar de emprendimientos, proyectos, empresas que tiene el sector de la industria audiovisual? En esta oportunidad recibo en la mesa a 3P Studios, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Porque vamos a hablar de diferentes formatos que hay en esta industria audiovisual y que, por supuesto, 3P está produciendo. Vamos a hablar de los contenidos, de los diferentes roles que cada uno asume. Así que le doy voz para que ellos mismos se presenten y nos digan aquí en 3P cuál es el rol que cumplen. Empecemos por mi izquierda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Jaime Durán. Pero yo quiero primero cederle la palabra a las damas. Claro que sí, yo iba a ser como las manecillas del reloj. Soy caballero de todavía, todavía existe. Está muy bien. Estoy viendo la responsabilidad. Bueno, María, entonces presenta. Mi nombre es María Isabel Pareja Castañeda, yo soy comunicadora audiovisual. Ya llevo más o menos 10 años trabajando independiente. Iniciamos con este proyecto de 3P Studios que precisamente salió de un encuentro que tuvimos en Telemedellín hace 10 años ya más o menos, donde nos conocimos John Fred y yo. Y ahí empezó después como la dinámica de querer crear un emprendimiento. Pero pues todo llegó como muy así por encima, por el aire y poco a poco se fue como formando. Dentro de la empresa yo soy, pues me dedico más que todo en la parte de postproducción, aunque uno de todas formas pues tiene diferentes roles, pero en especialidad es la parte de postproducción. Entonces soy la que me... Edición, efectos especiales, todo lo que pasa después de que graba en el set. Ajá, sí, la responsabilidad. Ahorita vamos a darle doble clic a eso porque ese tema es muy interesante. Sí, la responsabilidad que hay después del producto, o sea, ya terminarlo. Y que la gente cree que es que todo se arregla en post. Sí, sí. Y no todo se arregla en post. Que se hacen milagros. Sí. Bueno, entonces ahora sí continuamos contigo. Sigamos con las damas. Ah, bueno, bueno. No, ahora sí ya te tengo que dar pues a un chance de... No, sí, mi nombre. Acércate un poquito al mic. Jaime Jaiber Urán, como le indicaba. Yo soy administrador financiero y publicista. Y productor ahora audiovisual. Bueno, ahora ya hace como cinco años más o menos que me dedico al tema. Antes venía también de un tema artístico, de un tema de musical. Moviendo grupos y tenía pues también mi propia banda. Y bueno, cuando conocí a los muchachos también salió pues como esa pasión. Bueno, ya eso se tiene pues de alguna manera. Y porque en los grupos musicales yo era el que siempre dirigía o hacía como los temas audiovisuales. Los proyectaba, los organizaba, los proyectos audiovisuales. Y con los muchachos obviamente conecté en ese tema. Y hubo pues como unos complementos a nivel de necesidades, a nivel de cosas. Y nos unimos y desde eso vengo trabajando. Haciendo pues como el rol de productor general de los proyectos. Claro, como dice Mario, no hay veces hace de todo. Porque no todos los proyectos tienen las estructuras que uno quisiera, ¿cierto? Pero bueno, en eso estamos. Y por último tenemos a... A mí. Bueno, Johnny. Todos me conocen como Johnny, pero mi nombre es John Freddy Ospina. El que mi sagrada madrecita me puso hace ya muchos años. En 3P me dedico a la parte creativa. Y obviamente en sí a hacer los guiones a crear y a dirigirlos. Esa es la parte que yo ejecuto en la marca. Y hace, como dice María, nació de acá, de Telemedellín. Sí, cuando entramos Marello por casualidad nos conocimos haciendo técnicas, prácticas. Prácticas, sí. Y nació la idea con una persona que cuando entré acá la sentía, aunque él no le tocó este canal, pero sé que está acá porque él amaba mucho esta empresa, que se llamaba Wilmar Ortiz, sonidista de Telemedellín. Y fue... Él era mi jefe y yo lo convencí para que montáramos la empresa. O sea, el empleado convenciendo al jefe para montar una empresa. Y él fue nuestro primer socio, nuestro primer aliado. Fuimos los tres los que fundamos a 3P. Pues yo venía ya con la idea. Soy como la cabeza, digámoslo así, de ejecutar todo eso. La chispa de la cabeza del fósforo. No la cabeza de la empresa, sino la cabeza del fósforo que enciende la llama, digámoslo así. Y con mucho gusto, pues, y muchas ganas de continuar haciendo audiovisual. Y diez años después nos sentamos acá a hablar de ello a través de estos micrófonos. Qué bonito ese ciclo de carrera, ¿cierto? Sí, es muy bonito porque, pues, cuando Johnny menciona al maestro Wilmar, pues, él ya falleció. Él fue uno de los fundadores, pues, de los primeros que inició el canal. Y él, pues, hace cuanto murió en el 2015. Y realmente estábamos apenas empezando, pues, como... Incluso tuvimos la oportunidad de estar con él en un proyecto, grabando un primer documental con unos italianos. Y desde ese proyecto, o el productor se lo llevó para Italia. Pues, estuve en varios países en Italia, en Roma. Bueno, estuve en varios países de Europa. Y él súper emocionado porque entonces ya decía, yo me quiero salir ya de Telemedia y porque quiero hacer mi propia empresa y todo. Cuando llegó, pues, ya el cáncer y todo eso ya está ahí, pues, duró apenas como un año más o menos. Pero yo sé, pues, que desde donde él esté está feliz. Nuestro ángel. Sí. Qué bonito eso que tengan ahí su propio angelito que apoya a Trespe y el crecimiento. Porque esta industria audiovisual no es fácil. Es muy retadora. Tiene muchas líneas, pero también muchos aprendizajes en el camino. Porque crecer en una industria donde hay tanta competitividad, donde a veces es como tan malagradecida por los mismos consumidores del audiovisual, que ven un video de un minuto, pero no saben todo lo que hay detrás de un minuto de trabajo. Entonces, por eso estamos sentados aquí, para que hablemos de lo apasionante, pero que también lo frustrante, que a veces suele ser la industria audiovisual, de esos retos, de esas anécdotas que uno, que solo le pasan a uno en el set. Están, han mezclado muchos géneros, documental, videoclips. Entonces, hablemos un poquito, démosle doble clic a la producción de esos productos tan diferentes, con públicos tan distintos, que la creación de la preproducción también pues tiene sus diferencias. Hablemos del documental. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos documentales tienen? Para que vayamos proyectando aquí también y la gente empiece a conocer qué hace Trespe. Bueno, ¿cuántos documentales? Nosotros, digamos que hemos estado en el ejercicio de realizar muchas producciones por cuenta de nosotros. Porque a veces nos hemos ligado a, pues como a depender de entidades públicas o privadas que apoyan este tipo de proyectos, pero no es tan fácil a veces llegar a ellos. Entonces, nosotros mismos hemos buscado las herramientas de poder hacerlo, porque contamos con equipos y también hemos formado como las personas que también nos quieren apoyar. ¿Qué imágenes tan bonitas? Entonces, sí, hay una mezcla de varios proyectos, entre cortometrajes y documentales. Hay unos que duran más o menos 25 minutos, otros 10 minutos, otros más cortos, como 5 minutos más o menos. No sé si usted quiere hablar de alguno de ellos en particular. De pronto, ¿cómo es llevar estos proyectos? Primero, la consecución de los recursos. ¿Cómo es para que la gente que de pronto nos está viendo diga, yo tengo una idea, pero yo no sé cómo ponerla a rodar, ¿cierto? Y también para que hablemos un poquito de cómo poder acceder a, no sé, a incentivos, a poner a concursar las mismas producciones, en premios, y de pronto podemos introducirnos por esas líneas. Lo que pasa es que, qué pena más de ahí, para que también luego ya Johnny hable más específicamente de los proyectos. Es un poquito del mic. Para que Johnny de pronto ya ahorita hable más específicamente de los proyectos. Pero tú tocas un tema muy importante y es el tema de la industria, lo complejo que es. Realmente aquí ni siquiera hay industria. En Colombia ni siquiera hay una industria audiovisual. Hay una cosita ahí que se está formando y que está recibiendo estímulos del gobierno que todavía son muy poquitos, son muy escasos. Aún así el gobierno no tendría por qué hacer que este tipo de proyectos empresariales en un país fuera de alto nivel, ¿cierto? Yo creo que son muchos los factores que influyen para que la industria audiovisual en Colombia aún no sea una industria. Para ser industria tendría que haber una derrama de capitales entrando y saliendo del negocio precisamente. Y tendrían que haber unas carreras ya muy bien formadas y mucha gente viviendo de esto. Y eso acá tú misma lo mencionabas ahora. Es muy difícil. Hay unos estímulos, digamos, que hace el gobierno a través de los diferentes ministerios. El Ministerio de las CIG, el Ministerio de Cultura, las diferentes alcaldías, por ejemplo, con el Medellín Fields, por ejemplo. O Antioquia, con la Comisión Fílmica de Antioquia también, que son dos diferentes. Pero eso, por un lado, no es suficiente. Por el otro lado, sí hay un pequeño auge, porque lo que sí tengo que decir es que creatividad sí hay mucha. Creatividad hay exagerado. Talento y creatividad son dos cosas que van de la mano. Eso sí hay exagerado. O sea, aquí hay unas ideas muy, muy brutales. Lo que pasa es que, claro, cada frente tiene sus variables y sus diferenciadores. Por ejemplo, el videoclip. Digamos que en el videoclip nosotros estamos muy estancados. O por lo menos ese es mi diagnóstico a nivel de lo que se está moviendo. Porque a nivel de videoclip siempre son los mismos, las mismas casas productoras que hacen los videoclips de los artistas más famosos de Colombia. Entonces, ya todos quieren hacer lo mismo. Y con ellos. Y con ellos. Y cuando está la inversión. Cuando no está la inversión, las pequeñas casas productoras o los productores independientes, pues también lo que quieren hacer es algo parecido. Porque es lo que está pegando. Pasa muy parecido con la música. Cuando tú eres un cantante de, no sé, de popular o de reggaetón. Claro, se van con líneas. Se van por la línea. Entonces, es muy difícil que alguien sea disruptivo en ese sentido. Eso hablando del videoclip. En el tema documental, de pronto sí hay unos sectores que son un poquito más creativos y un poco más orgánicos en ese sentido. Pero eso todavía está muy escondido. Y acá no tenemos todavía grandes documentalistas ni productoras que todavía se dediquen a desarrollar bastante esa actividad que es espectacular. Es hermosa, además. Y que todo Colomé tiene muchas historias por contar. Y siempre nos quedamos contándonos mismos. Y siempre contamos las mismas. Ahora, la parte del cine, ni hay que hablar de eso. Pues ahí sí nos quedaríamos hasta las nueve literal. Porque esa sí que está menos desarrollada. O sea, acá la comedia nos han mandado siempre las mismas de un señor por allá arriba que es socio de un canal. Las comedias, por ejemplo, en Colombia no sabemos hacer comedia. Entonces, las hacen los comediantes. Partamos de día y en Colombia las películas de comedia las hacen los comediantes. Partamos de día y los que hacen y es que están de come y los de Sábado Feliz y todo eso. Entonces, y a nivel de otras historias, pues siempre son las mismas. Siempre es el traqueto, siempre son las prepagos, siempre es el del barrio, siempre es el que da bala. Entonces, yo creo que hay algo por ahí que está surgiendo que siento yo y que uno cada vez conoce más. De lleno, digamos que lo denso, en lo profundo de lo que es la pequeña industria emergente que están haciendo. Y si encuentra uno talentos importantes y gente que quiere contar historias diferentes. Pero ya viene el tema, que usted hiciste una pregunta ahora, que eso es un tema larguísimo. La financiación, los recursos, cómo hacer eso con pocos recursos. Y ahí hay que jugar demasiado. Pero yo quiero que detengamos ahí un poquito el tema de los recursos porque me interesa mucho el tema de la creatividad que mencionas. Y yo quiero que escuchara a Johnny, que no tiene por qué decir, en cuanto a ese parecido en las producciones que vienen, como lo mencionaba él. ¿Qué pasa en la creatividad de la industria audiovisual? Medellín. Pasa, pasa mucho. Yo quiero, como un comentario se le debe empezar, es comentando, retomando algo que vos dijiste ahorita, de que la industria es un poquito complicada y compleja. Porque ahorita el que tiene un celular puede contar. Entonces, como toma el celular y se graba un momentico y lo expone así, se imagina o asume que el resto de la producción audiovisual es así. Y no han notado realmente montajes en los cuales nosotros nos llevamos muchísimo tiempo con mucha gente, a veces también con poca gente, pero que es un trabajo de crear y proponer. Y que un plano sigue al otro, no es por ponerlo. Hoy en día, la tecnología facilitó mucho las cosas, pero también las aperezó. Yo le llamo así, porque ya es, me pongo el celular y lo que me salga a la cabeza lo dejo allí y es lo que muestro. No nos vamos un poquito más atrás del por qué los planos, la lógica en el cine, el respeto hacia los padres. Yo tengo un aférrimo respeto con la gente mayor, porque yo también voy para allá, si Dios me lo permite. Y es que no me gustaría, ni quiero, ni puedo, ni tengo el derecho de saltarme toda la antigüedad que viene detrás de una puesta en escena. Toda esa fuerza de los hermanos Lumier, de Ana, de acá en Colombia, de este mayor, o de muchas personas que han dirigido y han producido muy buenas producciones colombianas. Entonces, el que toma un celular cree que es solo eso. Entonces, ahorita se asencilló. Yo le digo que se facilitó a través de una pantalla, pero no sigue la línea del crear. Crear es saber cómo me veo diferente al otro, haciéndolo parecido. No sé si me entienden ahí. Entonces, desde eso quería retomar, que es que los celulares, a ellos se los facilitaron, a nosotros nos los pusieron hasta chévere. Diría difícil, pero fue chévere, porque entre más contenido sencillo, yo siempre digo una frase sin incomodar a nadie. Si a mí me invitan a hacer tonterías y con tonterías voy a salir adelante, no, Dios les pala. Yo me quedo haciendo mis cosas complejas, mi creatividad y reventarme la cabeza contando historias que se quedan. Y hace un tiempo para acá, un compañero que también lo conocí acá y que también hace parte de 3P desde el corazón, porque ya ahorita se independizó, Juan Pablo, tomamos la decisión de hacer cine con sentido, cine con conciencia. Por eso le abrazo al profe Federico de acá de Telemedellín, porque él alguna vez me dijo, Johnny, hagamos cine alguna vez cuando va a hacer cine, que se quede. Y entonces nació cine con sentido, cine con conciencia. Es un cine en el cual a través del tiempo queremos, como el que hizo el grunge alguna vez en la música, o como el Corcovin en el hardcore, yo quiero soñar con que empiece a hacer ese tipo de cine. Y ahondemos un poquito más, ¿cómo sería ese cine con sentido? ¿O qué hay del cine con sentido hoy? El cine con sentido es el que mimamos, no. Es que sonó así. Sí, con sentido. Con conciencia. No mimado. El sentido de contar una historia y pertenecer a esa historia, porque yo cuento la historia de otras personas, y es mi parte en la empresa, contar la historia de un reguetonero, he tenido el gusto de sentarse de buenos reguetoneros, aquí no los voy a mencionar, y también gente según el presupuesto. Y tenemos un plus, que es que cuando hablamos con tanta pasión y tanto amor, y tengo a dos testigos, se quedan ahí. Ellos me dicen, Johnny, usted tiene que estar en las reuniones, aunque no me gustan las reuniones, estar aquí para mí es un amarre, porque cuando usted les empieza como a decorar el panorama del videoclip, ellos se quedan con esa idea. Y le entendí eso a ellos, porque antes era más complicado, no sabía hablar las ideas, entonces se iba. Entonces, es como darles a entender y entrar. Y uno hace parte de esa historia, no es que yo la estoy contando su historia, no, yo creo que la historia bien contada es cuando usted se vuelve parte de esa historia. Y yo no la viví hasta aquí, pero cuando me conocieron a mí, empiezo a vivirla. Siente, tomo el pasado, lo siento y lo llevo al futuro, al presente. Lo que llamamos, las historias de antes, lo que llamamos el pasado, el presente, y ahorita mirarlo hacia el futuro, porque es una historia, o como le digo yo, es una mentira del pasado, que traigo al presente a través de mis palabras y las llevo al futuro, a través de una imagen audiovisual. Así lo siento, y desde la parte creadora y creativa, cada que tomo una historia, cada que tomo una canción, cada que tomo, no sé, un guión, porque a veces nos han llevado guiones para que yo les ejecute algo, o no sé, entre comillas, me han mencionado que soy muy creativo, le propongo y pongo algo de esa locura o de creatividad, como la quieran llamar, en el papel, entonces empiezo a sentirme parte de esa historia, y creo que es que los que escriben, así sea una letrica para la novia, deben de sentirlo, porque es que estamos llamados a los que escriben, los escritores, lo que pasa es que si no los escritores antes no puedo mencionar, es mucho eso, creo que es que escriben y Gabo escribiera viviendo ese mismo personaje, yo creo que él vivía en un realismo mágico, y si no, ¿dónde está la creatividad? ¿dónde está el sentirlo? Yo creo que todo escritor, o narrador, o como lo quieran llamar, pintor, tiene que devolverse su pintura, ¿no?, para poderla vivir y plasmarla. Yo quisiera resaltar algo de lo que él dice por lo del mensaje con conciencia, o sea, todos los proyectos que nosotros hemos manejado en documentales y cortos, ha tenido ese matiz de dejar un mensaje a las personas, digamos de la no violencia, de la no repetición, o sea, hay un montón de cosas, de situaciones problemáticas que pasan en la ciudad y en Colombia que no queremos que se sigan repitiendo, entonces por medio de los cortos que hemos realizado y todo eso, es un mensaje principalmente de la no repetición, la no violencia. Hay un corto muy bonito que hicimos, que dura como cinco minutos, de un niño, se llama Juega la guerra, y era una comparación entre un niño que estaba pues en la casa jugando y otro niño en la guerra. Reclutado. Eso, reclutado, entonces era como ese contraste de que un niño no debe estar en la guerra, o sea, el niño debe estar jugando y no con un fusil, entonces hacemos unos contrastes muy bonitos, pues si el mensaje está claro, de la no violencia. Ese es el sentido, ese es el sin sentido, y la conciencia es lo que nos queda a los que lo vemos y a los que no la queremos volver a que se repita, en este caso lo malo. Sí, entonces es algo que hemos querido como tener presente en todos los proyectos que hacemos, no hacer algo por hacerlo, sino de verdad porque lo sentimos y por dejar un mensaje en las personas. Si ahorita tuvieran que recomendar algo de lo que 3P ha hecho, ¿qué recomendarían para los que están viendo la entrevista? ¿Qué recomendarías? Un producto para que hablemos de ese. Pues yo quiero dar incluso, pues además un abrebocas también a un producto que se están cocinando en estos momentos. Chévere. Y que pues además es un producto hermoso porque tiene un trasfondo, tengo problemas definitivamente, mi micrófono no es lo mío, tiene un trasfondo precisamente a nivel de conciencia gigante, a nivel de mensaje, a nivel de no repetición, a nivel de dejarle a las mujeres hoy en día un mensaje que las toque realmente, porque son unas historias muy dramáticas y que digamos que nosotros acá te dimos unos roles principales a nivel de productora, pero que nosotros en el campo hacemos otras cosas y por ejemplo María en ese, es un documental, pero es que es documental, bueno iba a ser serie también, docu-serie podría llamarse porque va a tener, de pronto lo volvemos, eso está apenas cocinándose, pero ya se ha producido gran parte. Entonces, María por ejemplo ahí es la directora, es la directora de ese proyecto y casi que está encabezado por mujeres, a excepción pues de Johnny y de mí que estamos pues en la producción y en otros roles creativos. Y de Robin, somos los tres unidos. Y de Robin, el parceiro del Popular 8 que también estaba, ha estado en el proceso desde el principio. Entonces, yo sí quisiera hablar de eso, porque además es un proyecto que va a dar de qué hablar, es un largometraje ya, porque dura 60 minutos, ya es un poco más creo, ya eso es un largometraje y de verdad que son unas historias muy interesantes a nivel sociedad. ¿Cómo nace un proyecto para 3P? ¿Les llega la necesidad? ¿Ustedes mismos los proponen? Para que hablemos un poquito como de ese proceso que de pronto alguien le está interesado en conocer. ¿Qué pasa antes de un producto que estamos viendo en una pantalla? ¿Llevarlo al papel, hacer un casting, hacer una producción, escoger un escenario, salir a grabar? ¿Qué pasa con este que se está cocinando? ¿Tiene ya nombre? Sí, pues de hecho, bueno, obviamente la directora va a ser la encargada pues como de hablar de cómo nació específicamente, pero para responderte la otra pregunta, normalmente un proyecto primero nace de una idea o desde una necesidad, dependiendo, porque si es un artista, si es un comercial para televisión de una marca o si simplemente es un proyecto cinematográfico de un documental que se va a hacer por gusto o por negocio, porque al final esto es un negocio, al final tiene que ser un negocio, entonces ahí se parte de una necesidad, pero muchas veces se parte de una idea porque también esto lo hacemos con pasión, los que estamos en la industria del arte pues estamos es por amor, lo que pasa es que con el amor no se vive, entonces esto es un negocio y es uno de los negocios más grandes del mundo, de hecho. Lástima que aquí no esté tan desarrollada, pero que seguro vamos a contribuir para su desarrollo. Entonces, cuando nace de una idea que a todos nos gusta, por ejemplo, la mayoría de los cortometrajes y documentales que se han hecho en 3P, que son hechos de la casa, o sea, no son como que alguien fue y ahí quiero hacer este cortometraje, no, sino que son hechos de la casa por ese tema de la conciencia, o sea, de la labor social de alguna manera que se está haciendo ahí, entonces claro, siempre nace de una idea sencilla, que es estamos almorzando, estamos comiendo, estamos tomando una cerveza, o Johnny o Mario, cualquiera de nosotros, principalmente Johnny, porque es el que más ideas siempre está constantemente sacando ideas, entonces simplemente un día, mira, anoche pensé en esto, o hice esto, o quiero hacer esto, o estoy escribiendo esto, y a partir de ahí ya nace como una idea de un proyecto, eso cuando son ideas propias, ya cuando son necesidades comerciales, ya, 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 listo, y entonces este, ¿cómo se llama? Pues mira, este proyecto, pues como decía Jaipur, o sea, a veces han surgido, depende de la necesidad, otras veces han surgido por, digamos, por circunstancias, por coincidencias. Nosotros ya veníamos trabajando con Robinson Posada en otro proyecto que hicimos, un cortometraje, y él, pues como maneja varias cosas sociales también, artísticas, tenía una obra de teatro de unas chicas que se llaman Mujeres de Fuego. Entonces, nosotros, pues una vez a mí me invitaron a una obra de teatro de ellas, y conocí, pues, conocí las historias que empezaban a contar dentro de la obra de teatro. Nos identificamos mucho, pues yo me identifico, o sea, cuando vi esa, por primera vez me encontré con estas historias de estas chicas, me impresionó mucho, porque ellas empezaban a contar, pero parecía como si estuvieran, pues, contándolas de tercera persona, o sea, como que estoy contando una historia o la estoy actuando. Cuando te dabas cuenta que al final eran ellas realmente las protagonistas de esa historia, y, o sea, llegar a, pues, a ver a las personas que asistían a esta obra y cómo salían de ese lugar, salían llorando, salían, pues, como aturdidas, sí, sí, tocadas, aturdidas, pues a mí me hicieron la invitación, porque ellos, Johnny y Robbie, ya tenían como la idea, pero de hacer como un reportaje, unas entrevistas de estas historias, pero surgió la situación de hacerle un documental, porque vimos que, pues, que eran cosas que podían llevar un mensaje más allá y decidimos hacer un documental. El documental se llama Hijas del Arcoíris, y en este momento son cuatro historias de cuatro mujeres que han sido vulneradas por diferentes circunstancias, violencia, pues, violación, maltrato físico, abuso sexual, todas tienen, pues, como un tinte muy particular que han sido tocadas de diferentes formas, entonces estamos haciendo como una mezcla entre esas cuatro historias, principalmente porque hay más historias, o sea, las Mujeres de Fuego, la obra de teatro, eran como ocho mujeres, más o menos, que se empezaron a presentar, pero muchas no fueron capaces de contar su historia en una obra. Y digamos que esto ha sido un proceso muy bonito para ellas, porque ha sido una catarsis. Claro, una terapia. Sí, cada vez que cuentan la historia, como que se van liberando de ese trauma. Y las Hijas del Arcoíris, ¿para cuándo está pensado de pronto proyectarse, lanzarse? Este año, finales de este año. La tenemos, pues, en este momento ya tenemos una gran parte grabada ya, y vamos a entrar en etapa de postproducción. Entonces, pues, ha sido un proceso muy bonito también porque contar, o sea, llegar al set, porque ya es otro lenguaje, o sea, de pasar de puesta en escena en teatro a puesta en escena ya frente a una cámara. Entonces, ellas empezar a contar la historia frente a una cámara y la sensibilidad, porque es muy, pues, se mueven fibras muy fuertes. Entonces, tener que decirles a ellas que repitan, que vuelvan otra vez a decir ciertas cosas, porque lo necesitamos para el documental, o sea, era muy… O sea, a mí me agobió, pues, obviamente, porque tenerlas que ver a ellas y obviamente se golpean, pues, porque dicen las cosas… Y que a nivel artístico también no es como que te entrevistamos y ya. O sea, la producción es una producción cinematográfica en donde se innovó precisamente desde la parte creativa, en donde como que cada infierno, y ya Johnny lo especificará más, cada infierno que vivió esa persona se recreó con cosas que representen ese tipo de cosas. Entonces, era como un tema muy denso, porque no solamente lo que vos estás contando de lo que viste, sino que estás ambientada para hacer todo eso que estamos viviendo. Pero ya son las mismas actrices. Sí, pues no, o sea, tenemos las entrevistas con ellas, sino que no son entrevistas… Normales. Normales, o sea, entonces están en una ambientación similar al tema, pues, del que estamos hablando. Y obviamente tenemos una parte dramatizada, que esa sí le hicimos con actores, pues, porque digamos que sí son otras épocas, obviamente había una que era una niña, entonces ya no se podía, pues, interpretar ella y así. Y que es difícil ambientar esas épocas en la ciudad tan moderna como está. Entonces, sí, entonces ha sido un proceso muy bonito y a esa historia llegamos, fue, pues, así de casualidad, o sea, no lo buscamos. Yendo a una obra de teatro, por ejemplo. Sí. Hablemos un poquito de eso, de recrear escenas. Bueno, hija del arco iris. Hace tanta catarsis a través de eso uno, que yo sin ser mujer y queriéndolo ser, quiero ser mamá, para entender y saber qué es la vida. Creo que la entiende más una mujer que uno, porque ella la da, uno simplemente aporta. O sea, no soy feminista ni machista, simplemente he pensado toda la vida que lo voy a ser más grande que tengo. En mi vida es mi mamá y después la mujer. ¿Cómo decirlo? Bueno, una anécdota pequeñita, así empiezo. Cuando estábamos en el teatro, que nos invitan a ver la obra, yo llevé la cámara porque quería empezar a capturar eso. Y uno es videógrafo y quiere montar, andar con la cámara hasta para dormir. En mi caso, sí me gusta mucho obturarla, prenderla y que ruede. Y conecté tanto con una de las historias, porque es que son muy violentas. Decirle a una chica que tiene cuatro disparos en el cuerpo, 16 puñaladas, está degollada y la violaron, y la dieron por muerta y se levantó y ahora tiene 42 años y una familia. Eso es magia. ¡Ay, no! Y yo me quedé como, porque yo también viví en la calle, o sea, yo estuve en la calle por muchos años como indigente cuando era niño, me perdí de la casa y hice lo que es comer basura y pedir y tener que hacer bobas para ir para comer. Me identifiqué mucho con ella. ¿Y adivinen qué? Se me olvidó grabarla. Las otras las grabé tal cual y me sorprendía y me gustaba. Y soy una persona muy, digamos, ruda, porque como vengo de la calle, no mucho me conmueve. Sé lo que es la violencia. Tengo una ya, ya pasé los 40, y sé lo que es la violencia que se vivió en esta ciudad en esa época, porque también hice parte de ella. De andar armado, pasé a andar con una cámara en la mano. Pues ya ahorita es una catarsis de la vida, pero no me va a verraquera decirlo ante un micrófono, ante los amigos que me conocen, que anteriormente hice parte del lado contrario del gobierno, ¿cómo decirlo? De la ley. O sea, de los combos. Entonces venía de una coraza. Y cuando esta nena me cuenta esa historia, las tengo de testigo, no la grabé, se me olvidó darlo turar, que es lo que más me gusta grabar. Y me identifiqué tanto que dije, no, pues madre, esto... Ahí es donde le dije a Robin y hablamos con madre, no, esto no es solamente grabarlo aquí, déjalo aquí, esto hay que contarlo, porque cuántas 20 mil anas, cuántas millones de Elizabeth, cuántas millones de Juliet, podemos cambiarle la conciencia o a los mismos violadores, para que al menos la piensen. Eso tiene que ser un mensaje directo y desde la persona que lo vivió. En serio, eso es muy grande. Cuando una mujer profesional ya, económicamente inestablecida, viene y le cuenta a usted personalmente, es que a mí me violaron 16 hombres. ¿En qué grado está la conciencia de un hombre que tiene que hacerle fila y da gusto hacerle fila para abusar de una mujer, sabiendo que viene de una mujer? Entonces, eso no se podía solamente quedar en una imagencita de un teatro, eso había que llevarlo más allá y no importa premios, no importa la plata que hemos buscado, porque las producciones de tres penos las guerreamos nosotros buscando el dinero. Era muy escéptico a las convocatorias, porque no me ha ido muy bien cuando entrego convocatorias, porque supuestamente los creativos se quedan con ellas y luego no me las reconocen, pero bueno, por ahí me ha pasado varias veces. Entonces, eso no era solamente dejarlo ahí. Y cuando yo dejo de grabar, a mí la cabeza me dice, no, esto no... Tanto la pensé y lo confieso acá en esta mesa, y yo decía, si María y Robin no quieren, si no grabar eso, yo voy a ver cómo lo hago yo, porque los muchachos ya saben, si ustedes no me siguen, yo me voy solo. Soy como los caballos de bocado. Y no me reuní con ellos y fue más fuerte, porque cuando yo hago esa reacción, le digo, María, no grabé, ella estaba igual de sorprendida o más sorprendida que yo, porque era mujer, porque es mujer, y porque en cierto caso también ella no habla mucho de eso, pero también ha tenido un bullying o una violencia a través de que se levantó sin papá. Pues perdona que toca eso, pero son esas fuerzas que le dan a uno para continuar contando. Y vuelvo y retomo la verdad, tiene que ser ese ser, ese personaje para contar ese tipo de historias. Desde la parte creativa, como dijo Jaiber ahorita, Jaiber me recuerda la palabra que usó para decir lo de, ah bueno, lo de crear los mundos, fue lo que dijiste, ¿cierto? Eso, yo me empeliculo muy gracioso con eso y a mí me tocó la parte de montar esos mundos y de entender esas mujeres, pero yo no era mujer. Y estoy bien rayado en la casa, eso no lo niego, y fui y ensayé y me puse unos cucos de mujer y sentí a ver cómo era mujer y a ver qué sentía una mujer y me he parchado en la calle y me fui a hablar con las prostitutas y me fui a parcharme por allá a ver porque yo quería identificar la prostituta que nos contó la historia y fue capaz de contárnosla a la mujer que violaron y fue capaz de contárnosla a la mujer que degollaron y le pegó un disparo en la cara y la dejaron tirada, aunque pues esa violencia sí la viví yo de andar armado. pero sí quise ensayar y se quiso ensayar porque no solo yo sino el equipo de producción de la creatividad del documental que no soy solo yo, somos una familia y todos aportamos. Lo que pasa es que me hacen conocer caso, no sé, pero yo hablo una ua y todos, yo creo que vamos hasta allá es porque ellos lo acolitan es que dice, yo le digo, Jaiber, mira que tengo una idea con un balón y unos niños y ahí estamos en un proyecto que se va a llamar La Picos, entonces para qué acolitan, ¿cierto? entonces desde tomar esas iniciativas de identificar a esos personajes nace toda esa puesta en escena de esos mundos porque son varios mundos y son solo cuatro historias, digo solo porque hay millones de historias y sé que vos tendrás la tuya como mujer en algún momento de la vida, creo que el haber marcado a un hombre como hombre y a una mujer como mujer fue bien, pero también fue mal, pues es algo que pienso personalmente, el machismo y el feminismo no debería como de existir en estas cabecitas, deberíamos ser de una igualidad total en el sentido pues del respeto, que no somos iguales, seríamos muy buenos que fuéramos iguales para el respeto y creer en el uno y en el otro, creo yo, de ahí nacen todos esos mundos y no sé de dónde porque creo, no los he visto, yo no he querido ver el material, pero creo que esos mundos hubo una buena empeliculada. ¿Por qué? ¿Por qué no ver el material? Soy como los niños, no, soy un niño muy viejo, no he podido madurar en todos los sentidos, me gusta sentarme a verlo y a sorprenderme y si yo me sorprendo siento que lo hice y si no me sorprendo, ah, perdí el tiempo. Me gusta verlo ya en la sala del cine terminado ya. Pero eso está muy chévere, bueno. Hay algo ahí, es que precisamente la creatividad tiene un enemigo y es el presupuesto. Ah, sí. Porque desafortunadamente en esta industria crear implica también pues sacar presupuesto porque hay ideas que cuestan mucho, entonces de pronto hay veces y eso es algo que entre nosotros hay veces pues genera cosas y es precisamente le cotizamos el video por ejemplo a un artista, entonces John empieza a volar con ideas y cosas y el artista empieza a emocionar y yo en producción sufriendo. Eso vale. Y después, no, y porque somos cumplidos siempre y luego pues de alguna manera nos toca resolver y hacer eso, pero a nivel cinematográfico porque el documental hace parte, es una línea del cine, es más complejo todavía porque los montajes son, pues, o sea, los recursos a nivel técnico son impresionantes, entonces, claro, aún como dijo Johnny ahora, aún con esos limitantes como sea, nos, además buscamos asociados, Elizabeth, que vale la pena nombrarla, es que es una aliada en este momento, una socia en este proyecto, socia inversionista además y es, y también, bueno, eso después lo hablaremos. Pero es muy importante eso porque con, digamos, con la unión de todas esas personas que empezaron a tirar y a ver esto, una gran idea, no solo una idea comercial que al final debería de esto, debería de verlo mucha gente y yo creo que esto va a dar de qué hablar. Y no repetir. Porque aquí, claro, es precisamente porque hay un mensaje y hay un mensaje no solamente social que eso está claro de no repetir de las vidas duras, de denunciar, ahora cuentan la historia que pasó en Pueblo Rico en una apuesta que después de contar eso hubo denuncias, sino que también el mensaje de que se pueden hacer buenas cosas creativamente y desde un punto de vista artístico también, porque lo que quisimos hacer con el documental también es ponerlo muy artístico, no solamente como que conta tu historia y ya, para ti ahí ya y conta tu historia y reforzamos con una escena recreadas, sino que artísticamente crear una cosa bien brutal también. Eso no cabe como en la palabra documental nomás, es que por eso ahora me enredé, por eso ahora me enredé. Tiene tanta magia, o sea, la película fue tanto, yo mantengo como trabado, no sé si que me fumé toda la vareta toda la vida, ya no consumo, pero como que me la fumé toda, porque, no en serio, me limitaron, pero para mí una serie hubiera sido, no sé, yo sé que acá en el canal de pronto, o incomodo con lo que digo, pero yo sé que para un programa de televisión cuatro o cinco creativos, pero a veces las en películas tan locas llegan que yo hubiera sido capaz de hacer una serie de diez capítulos de ese coso y me tuvieron que decir venga, esto va, esto no va, esto no va, porque encontraba en cada pedacito de piel de esa mujer, en cada brazo, en cada llorada, porque cada momento lloraban, lo que pasó en Pueblo Rico, así rápidamente, una niña escuchó la obra y le dijo no, es que a mí mi tío me está mandando la mano y me está abusando y el alcalde estaba ahí, no quiero, pues no sé si eso aquí no se podía hacer, entonces, una embalada que una niña tuvo la valentía para a través de la obra de teatro denunciar a un familiar de que la estaba abusando, ahí hay magia, ahí hay una fuerza y ya no es una magia de soñar, sino una magia de realidad. Y tejido social. Sí, esa niña se liberó a través de eso, digo que se embaló al alcalde porque el alcalde estaba ahí y le tocó moverse, entonces, ese tipo de cosas y Jaiber, le quité la palabra, perdón. No, es eso, o sea, al final es mostrar esa parte que tú lo mencionas, es como aportar a ese tejido social pero también en la industria, en el sector audiovisual, también como decirle a las personas, se pueden crear cosas bonitas, artísticas y gestionadas por nosotros mismos porque no somos de los que, y yo ni lo mencionaba ahora, nosotros no hemos recibido absolutamente nada del gobierno, ni local, ni municipal, ni del barrio, ni de nacional, ni de ningún lado, nunca hemos recibido nada y se han hecho muchas cosas que incluso productoras que son más viejas que nosotros, solas no han hecho nada porque de pronto no tienen esa visión o no han querido, en fin, ya son bolsillos de otros, pero a lo que voy es que también es mostrar eso, la parte creativa, que se pueden hacer cosas bonitas desde ahí. Tiene con amigos. Yo soy tan emocionada que yo me despinté las uñas escuchando esas historias y no, bueno, se nos acota el tiempo pero yo creo que este programa de 3P puede tener un segundo capítulo porque hay mucho que contar y en esta media ahorita a mí ya se me pararon los pelos, ya me despinté las uñas y quiero saber más como de lo que están haciendo como por esa cultura porque es que un producto de ustedes logre tocar corazones, logre hacer hablar a mujeres para que no sigan guardando sus secretos que las torturan, eso es magia y eso ayuda más que cualquier gobierno, que cualquier lo que sea, ustedes están literalmente aportándole mucho al tejido social entonces yo quiero volverlos a invitar, lo hago abiertamente para que quede como compromiso porque esas historias valen la pena alargarlas. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos, de pronto una invitación para los que están viendo que lo sigan en las redes, que de pronto conozcan y consuman de lo que ustedes hacen y pues una invitación para que quede súper abierta de venir a hacer el primer lanzamiento de mujeres del arco iris. Y es uno de tantos porque hacer cine entre amigos es real y se puede, nosotros lo hacemos. Qué bonito. Bueno, una despedida para que la gente los siga, los conozca. Pues en redes sociales estamos en Instagram arroba 3pstudios, tenemos página web también que es 3pstudios.com.co y bueno, nosotros afortunadamente pues digamos hemos sido bendecidos porque en todos los proyectos que hemos realizado en todos inyectamos como esa gota de pasión que tenemos, que todos lo hacemos definitivamente con mucho amor. Entonces digamos que eso es lo que se ve reflejado en los productos. Entonces, y bueno, tenemos las líneas como el documental, los vídeos musicales, los vídeos institucionales, nos movemos en diferentes áreas. No mencionamos que hemos estado también en festivales de cine también con estos proyectos, hemos tenido ya varios reconocimientos, varios premios. Entonces pues acá estamos en el proceso de seguir construyendo y de seguir aportando también a la sociedad. Dios les pague por la invitación, sigamos haciendo cosas bonitas para la misma gente con la gente. Qué bonito. Muchas gracias por la invitación y espero que de verdad podamos seguir aportando con cosas bonitas a nivel audiovisual y espero cumpla. Eso quedó grabado con la próxima invitación. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Nosotros tenemos muchos contenidos para la gente, también nos gusta enseñar, también nos gusta capacitar. Somos como una escuela también para cierto nicho a nivel audiovisual. Ya han salido personas que hoy están muy grandes de cuenta de venir a hacer la escuela. Mencionalo, mencionalo. Somos el kinder de muchos audiovisuales. Somos como el kinder de muchos audiovisuales. La universidad. La universidad. De pronto, bacano eso y bacano el apoyo. Muchas gracias por eso. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Terminamos y agendamos de una vez la próxima sección. Recuerden que este programa es para contar historias, para resaltar a esos emprendedores emergentes que quieren hacer industria en Medellín, que quieren también con sus historias cambiar vidas. Esta mesa está abierta, invitada para todos los que quieran venir aquí a mostrar sus proyectos. Recuerden que nos vemos una vez a la semana con Emprendimientos Audiovisuales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!